¡Aplausos! Sí señor, barrio donde nací, desde el cerro de la silla, diviso en panorama cuando empieza, de mi tierra divina y sultana, y que lleva por nosotros, sí señor, la ciudad del monte del rey. ¡Y ya llegó! ¡Ciguagua, sí señor! ¡Venga! ¡Venga! Diga, venga! ¡Venga! Ya me respiro, no se les vayan a mirar ¡Ah, qué buena Chihuahua! ¡Qué valiente no regal! ¡Y aquí el cielo, compadre! ¡No, sí, señor! ¡No, no, sí, señor! ¿Y dónde están las palmas? ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡Se van a encantar! ¡Vamos, güey! ¡Uh! Desde Anacoraco, México, dicen que nace en el roble Me dicen que soy al hielo Porrique le chico y se para Si le salen todo el sombrero Ya verán cómo repara ¡Ah, sí, señor! ¡Ah, por Dios, por Dios, qué borracho, México! Yo no he sido de la nombora Me quedó de ver y de libre Después ese niño perdido Y por último el colito Pa' que vean cómo repito ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Amá, más, perdido! Y su patrilla en esa bandera era bonito ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, suena! Soy de Feroz y la Rúa donde se rompen las olas Y busco una gente sola y que no tenga marido Para no ser comprometido cuando recibe la bola ¡Así se canta! ¡Ah, por Dios, por Dios, yo racho, vengo! ¡Que me siga la campona! ¡Que acá no te me quiten! ¡Después un niño perdido! ¡Y por último el torito! ¡Para que vean como me pinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!